Y hola 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 amigos, amigas, ¿cómo están? Te preguntarás o te preguntas simplemente ¿qué pescados comer por el problema del mercurio? Mira, no es nada extraño que ahora en el mundo moderno casi toda fuente alimenticia esté contaminada de alguna forma u otra. Y no se salva esta fuente rica de proteínas y minerales, como los pescados. Por ello es importante variar el tipo de pescado. Entonces atento o atento a esta siguiente lista de fuentes de pescados que debes priorizar y otras fuentes de pescado moderar su consumo. Vamos, de 5 a 7 veces a la semana vas a incluir en tu dieta alimentaria, en tu no dieta, no me gusta hablar con ese término, sino quiero decir en tu alimentación así de simple. Sí, vamos, salmón salvaje, trucha de río, sardinas, arenqui, calamares, merluza y pulpo, preferentemente estas fuentes solo de 5 a 7 veces a la semana. Ahora, de 2 a 3 veces a la semana, o sea, ya no con tanta frecuencia, sino con cierta moderación. Vamos, tenemos al bonito, bacalao, mero, salmón de criadero, rape, corvina, atún y crustáceos. Recuerda, de preferencia, hacerlos hervir y saber combinarlos con especias poderosas, para que magnifiquen sus beneficios. Comparte ese video y suscríbete a mi canal, así no te estarás perdiendo de ninguno de mis siguientes videos y además estarás ayudando a tus seres queridos. Y recuerda, deja que los microbios sean tu medicina y que la medicina sean tus microbios. ¡Chau!